Bazán tocó para Vizcarra, al derecha se le fue larga, recupera Arostegui, Arostegui, le quedó el balón atrás sin falta y sale la contra de Ferro, a ver ahora lo maneja Bazán Bazán que se viene por zona izquierda, Bazán que la pone cortada para Salmerón, a espalda de Medina le va a ganar, ahí le tiene el Pupi, en cara, va como puntero izquierdo sigue Salmerón, busca la línea de fondo, espera Vizcarra posición de 9, centro que viene, se va a cerrar contra el segundo palo corre Medina por el otro lado, un rebote queda por allí, la gana Medina sin infracción, ahí está Medina, Medina va a tocar para Casay, no hace la parceria del centro, viene el primer palo, falla en todo el gol de Salmerón, le tiene Salmerón ¡Gol! 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 ¿Qué tal? Buenas tardes, permiso, acá es donde se aprovechan las ofertas de una defensa dijo el Pupi Salmerón, sí señor, pase nomás goleador y llévese la pelota por delante con total tranquilidad, durmió el fondo de Fortío Boligrano una vez, en la tarde y Salmerón ahora sí habilitado, ahora sí con el arco de frente, ahora sí para abrir esa boca y llenarse de gol en el tren de la ilusión Ferro 61, igual que Santamaría de Pandil, y esta hinchada se vuelve loca, y Ferro quiere primera, y queda mucho todavía, pero Salmerón, con la bandera arriba dice, síganme, yo sí que no lo voy a defraudar, Ferro 1, el partido Boligrano 0 a los 33, el primer tiempo del Pupi y Ferro lo tiene a Salmerón no solamente para marcar goles, porque la jugada la inicia el Pupi, en una pelota que gana, dividida, ahí en el medio campo del visitante, llega al fondo en el primer centro pasado, Medina aprovecha un error, vuelve a tirar el centro y ahí es donde falla la defensa del equipo visitante, el equipo borgobés falla y por supuesto como dijo Maxi, Salmerón convierte y pone a Ferro arriba, pero el mérito es haberla peleado al principio, cuando empezó la jugada, varios minutos atrás, cuando el Pupi roba esa pelota mostrando lo que es, y lo que empezó siendo desde la primera fecha, el paradín de la entrega de este equipo que es lo que nunca negocia, Ferro gana, y gana bien 1 a 0 con el Pupi como abanderado de la entrega y de los goles del verde, viene el centro de García, que lo recibió Moso por el otro lado, la tocaron gol a Rostegui, gol de esportivo de grano a Rostegui, Moso la rechazó mal y a Rostegui como todo goleador la definió y pone a los 41 y medio el empate de un augurado. Con algo de suerte, porque la verdad que de espaldas mandó esa media chilena, y se invocó pegadito a la pelota, pegadita al palo, al segundo palo del arquero, Ferro parado, estático, más allá de la falla a lo mejor que se puede imputar a Moso, me parece que el equipo quedó sin reacción, pensando que de la manera que remató el jugador del equipo visitante, se iba afuera, porque la verdad que hubo bastante liga, suerte para que esa pelota se metiera, de espaldas al arco, convierte el empate el equipo cordobés. Vamos a ver a quién va a meter Marcelo Brogzi, 11 y medio, no iba a pegar la pelota a Gonzalo Bacián de Zurda, va a levantar contra el segundo palo, atención, a ver cómo la juega esta pelota detenida, a ver si hay una pelota preparada, sí, la juega una para Vizcarra Zurda el gol Zurda el gol, Zurda el gol, ¡goooool! ¡Gol! 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 ¡De Ferro! ¡Zurda y Gol! ¡Zurda y Gol, Vizcarra! ¡Zurda y Gol, que te lo merecías para sacarte el abuso! Porque Vizcarra, que a veces hace un trabajo sucio, que a veces no luce, pero qué bien que te va a venir este gol. A vos, al equipo, la victoria otra vez. Y el Pupi señala para Limusín y quiere que lo aplaudan todos. Y Vizcarra, con cara clara, y dije, a ver si me sorprende, jugada preparada. ¡Aquí hay laburo! ¡Aquí hay vecino de Hacendor! ¡Aquí, señoras y señores! ¡Está Ferro otra vez ganando 2-1 el partido! ¡Ve, Carra! ¡A los dos el complemento! Y Ferro ahora se pone en ventaja. Seguramente tendrá el desconcierto otra vez en el rival. Y ahí es donde Ferro tiene que aprovechar. Preparada. Otra de las cosas que ha trabajado Marcelo Brozzi, la preparación de las jugadas en la semana. Que venimos viendo desde el primer partido, allá en Paraná, que se consiguió un gol con pelota detenida. Con trabajo en la semana. Ahora Ferro tiene que aprovechar que está en ventaja apenas comenzada la segunda parte para asegurar ese triunfo que es más importante. Pelota larga, se pierde afuera de la cancha. Ahí saque de meta. Favorece Sportivo Belgrano. Ascensores Technic, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mantenimiento y reparación de ascensores y bomba de agua. Los teléfonos, 4-9-5-8... Carlos Salmerón, solo para el tercero. ¡Pupi gol, Pupi gol! ¡Pupi gol! ¡Gol! ¡De Ferro! Salmerón. El Pupi y Salmerón otra vez para aprovechar otro regalito. Este bebé segundo tiempo, pero él también fue a presionar. Él lo genera. Él saluda esa gente. Él se toca el corazón. Él lo dice con el brazo derecho arriba. Arriba, arriba ese cántico. Arriba ese aliento. ¡Vamos todos! Voy yo con mis compañeros. Va el cuerpo técnico. Va la dirigencia. Pero van ustedes de la platea. Pero van ustedes, dice el Pupi y en la popular también, como dice la canción. ¡Vamos todos tras el sueño! ¡Súbanse todos al tren de la ilusión! Salmerón para liquidar la historia. ¡Ferro 3! ¡Esportivo Belgrano 1! Y este es asunto concluido. Bueno, Maxi, Ferro, que le pone un triplete a esta lucha de verdes y sigue alimentando la ilusión. Lo que pedíamos. Bueno, estos partidos, si vos querés ser protagonista en las finales, tenés que ganarlo así, como lo está ganando Ferro ahora. Por eso se siente la ilusión de vuelta. Por eso se ilumina el sueño del ascenso nuevamente. Así tiene que jugar. De acá está el último partido de la serie clasificatoria Ferro. Y clasificarse con comodidad, con holgura, para después pelear lo que todo el mundo espera. Que es la posibilidad de ascender a Primera División. Penelta que viene a Picarose, que ha habilitado. Le pega a Aroste. Y le quedó un poquito atrás y le tuvo que dar de Primera 0. Se iba para encarar a Limusín, que se queda con la pelota. El arquero Ferro, 37-40. Patronato, 71. Atlético Tucumán, 71. Pero a las 21.30 recibe en su estadio Gimnasia de Jujuy. Santa Marina, 61, igual que Ferro. Y Villa Dálmine con Instituto tienen 53. Aquí la pelota viene para Juárez. Centro al medio. Atención, Baguerra. Centro, solo a Aroste y tiró gol. Gol. Esportivo Belgrano. 38 minutos. Creo que alcanzó a tocar la pelota. Álvarez Juan, el que ingresó. Confirmaremos después, en última instancia. Se alcanzó a tocarla antes que ingrese. Y pone el partido en 38. 3 a 2. Ahora gana Ferro. No sé si estaba, si la tocó, si estaba en Opsa y Opsa. Había alguna habilitando además de Limusín. Bueno, 3 a 2 el partido. Sí, señor. Estudio jurídico del doctor Andrés Cristian Tomacelo. Especialidades en consorcios, inspecciones de la FIP, rentas y laboral. Reciba asesoramiento en artigas 1788 en el barrio de La Paternal. Consulte por el teléfono 458-363-86. En el momento donde menos merecía el gol. Porque Ferro estaba jugando de manera superior contra el Deportivo de San Francisco. Consigue descontar y ponerse 3 a 2. Mano, tiro libre para Ferro. 55 segundos finales. Granísima de la mano. Escuchá, 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 escuchá. Esta gente lo merece. Ya son 15 años. Barba. Por favor, Barba. Por favor. 15 años de sufrimiento, Barba. Una para nosotros, por favor. Pelota larga. Barba. Viene para anticipar por eso el adoquero. Se la lleva a Brian. Es falta. Los tocó. Cobralo. Se levanta a Brian. Sin protestar como corresponde. La va sacando Bailo. Es la última. 20 segundos finales. Va a buscar la pelota al derecha. Termina perdiendo. Recupera de frente. Mayor bien. Tocaron para Bernetti. Vamos. Aguante, muchachos. Que se termina. La pelota viene para ellos. Ahora les deja el último avance. Corta al derecha. Le va quedando la pelota. Para Álvarez Juárez. Álvarez Juárez tira largo pelotazo. Ya se termina. Es 49. Tiempo cumplido. Sein para atrás. Masur para atrás. Va el córner. Nibucinche queda con él. Ya con la pelota. El partido va a terminar. Pedí la pelota. Lustó. Pedí la pelota. Que se terminó el partido. Y Ferro ha ganado. Ferro, Ferro otra vez. Ferro otra vez volviendo la victoria. Ferro otra vez con esa gente saltando y festejando. Ferro otra vez con el Pupi y Cerberón como bandera. Ya que jugamos contra la Vibano. La bandera venenunciando al Pupi y la figura del partido con los los goles y con Vizcarra. Ferro 3. Esportivo Belgrano 2. Que reiterativo. Pero no te bajes. Menos ahora del tren de ilusión Felipe. Bueno, vamos a entregar el aire a MC70. Maxi te saludo. Cerramos, entregamos. Gracias Juancito Rojo. Estamos en Mar del Plata el próximo sábado. Y estamos por las 6 de mañana a las 19. Dale. Muy bien y agradecemos a la gente que hace posible que sigamos a Ferro Carriol Oeste por todo lo largo y ancho del país.